Gracias, Presidente. Bien, este es un proyecto de resolución para acompañar, como usted bien decía, un proyecto que ha presentado el Diputado Nacional Sergio Massa y el Bloque de Diputados Nacionales del Frente de Todos, que tiene justamente como iniciativa traer un alivio fiscal a la clase media argentina, las trabajadoras y trabajadores jubiladas y jubilados de nuestro país, que por imperio de la decisión en este proyecto de subir el mínimo imponible para tributar el impuesto a las ganancias, van a dejar de pagar este tributo. Concretamente se trata de un proyecto de ley que establece un piso de 150.000 pesos para los sueldos brutos en el caso de trabajadores y trabajadoras, y de 8 haberes mínimos en el caso de jubilados y jubiladas, con lo cual se estima que 1.267.000 personas, 1.267.000 trabajadores y jubilados de nuestro país, van a dejar de tributar el impuesto a las ganancias. Entendemos que es un proyecto que traerá no solo una mejora del salario de los trabajadores y de los haberes de los jubilados, sino que también va a tener un efecto positivo en el mercado interno, en la movilización de la economía, que es un punto que todos entendemos que los argentinos, los salabarrienses en partida. Estamos esperando que así ocurra, tras un año dramático que vivimos de pandemia y de cierre de las actividades económicas. Entendemos que esto es una ayuda vital para avanzar en lo que tiene planteado el Gobierno Nacional de movilizar la economía del país. En el caso concreto de Olavarría, quiero, ya lo ha anticipado públicamente el diputado provincial César Balicenti, pero quiero decir que en el caso de Olavarría son 4.227, o al menos es la estimación, de los salabarrienses que se verán beneficiados por esta medida, tanto en el ámbito del trabajo, reitero, como en el ámbito de las jubilaciones. Nos parece que son de los proyectos que están esperando los argentinos, los salabarrienses. Esperemos que tenga trámite rápido en las sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación y que facilite la recuperación de la economía de la Argentina. Nada más, señor Presidente.